Hola, hola! Bienvenidos a la siguiente edición de Resident Evil 3 Remake. Habíamos quedado en la puerta. Vamos a ver qué hay adentro. Ah, un zombie. Amiga. Venga, amiga. Voy a hacer el jugo por acá atrás. No, me pasa. Ah, sí, sí, me pasa. Quédate ahí. ¿Hacen fuerza los zombies en la puerta, no? ¿O son más zombies en estos juegos? Amigo, no baje. Quédese ahí. Casi me agarra el cubo. Ah, ¿y este otro? Mirá, espérate. Hay que asegurar la vida porque... Por si acaso. Siempre está acá, sin cabecita. ¿Ya está, amiga? Este sí, siempre. Hay que asegurarse. Por aquí. Ah, clósetes. Pólvora. Combinemos. Nada y... Candidito. Candidito. ¿Qué es esto? Buena. Mirá la puerta. What the fuck? La central eléctrica. Aquí tengo que ver electricidad. ¿Y esto qué es? Ah, notable. Vamos. Vamos a dejar cosas. A ver. Combinamos eso. Necesito para escopeta. Tengo para... Tengo para... No, tengo. Hay que agarrar. No es así, no. Y eso está limpio. Y abajo que tenemos. Está cerrado. Ah, sí. La botón con... Con llave. Active cuatro interruptores. Interruptor principal. Ok. Debo activar cuatro interruptores. Ah, aquí están. En un laberinto. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Entiendo. Oh, Dios. Es como... Oh, no quiero pensarlo. Dale, dale. Uy, esta suena. Antes de darme cuenta ya tenía gusanos... Vamos. Quiero hablar de gusanos. ¿Qué es ahora? Me están dando... Oh. Estamos listos con esto. Chao. Y... Llave. Los caminos. Un pesaporte que hay acá entonces. Una cajita. Balitas. Balitas. Siempre son bienvenidas. Queda algo más aquí. Oye, esto, amigo. Una cajita. Claro. Una gema. Lo que se ha ido. ¿Qué? Oh, Dios mío. ¿Me atacan ese servicio? No, a veces que no. No parecían bichos, no parecían gusanos ¿Qué es esto? ¿Qué es esa cuestión? ¡Ganzúa! Entonces tú se acercas a dar con ganzúa Claro que sí Vamos para adentro ¡Ah, mierda! ¿Qué me está haciendo? ¿Amigo? Estoy telefonado por Twitter Por Instagram, por todas las weas ¿Qué me hizo? ¿Qué tengo que sacar? Tengo parásitos Ah, la voy a dar hierba Hierba, hierba, hierba ¿Cuánta paga? Esto no Voy a necesitar más hierba parece Tengo Dos hierbas Ahora vamos a ir a más ¿Qué es acá? Ahora va a subir Oh Ya Atento a la arañita Te suscribiros A Institute of Racing Le puso una por arriba Ponemos las escaletas aquí, chuche Y que electricidad, puedo estar más o menos a salvo Vamos a ver si queda más aviso, ¿o no? Podemos suena por todos lados A ver, démosle ¿Quién es? ¡Por la mierda! ¡Suéltame! ¿Qué hago? Me lo saco ¿Qué hago? Me lo saco ¡Viene más! ¿Qué pasa aquí mejor la escopeta? Está bien A ver si está lejos de usar pistola ¡Suéltame! ¡Ha caído todo! hierba, 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 está por el otro lado música de mierda escucho por todos lados abro, no veo, ahí está chetumare, el agua tensa chetumare ahora se pierden al tiro bueno, ¿cuánto hay? chetumare, no había nada ahí, para acá hay una puerta ahí puerta, puerta, puerta pásale, ¿a esta puerta lo pones? no, no pasa puerta aah aah no pasa por todo el lado, acá queda voy por acá arriba, voy a bajar voy a hacer hierba verde bueno, ahí depende, si vale la pena lo hay que buscar aah aah hay una puerta que se arrancó Ahí se fue para allá Ah, ahí está el último Va Lo escucho, lo escucho, lo escucho Pero Ah, me hicieron daño A ver Qué mierda Ya, segunda y después me la vuelvo a una Ah, me voy a ir en la esquina del derechado Uy ¿Povemos que hace el daño? Mejor le doy Para acá ¿No puedo? No voy Voy, voy, voy Ah, no había nada cerca Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Oh, chetumare Ah La música se calma Y limpieto Buenísimo Ok Ok Todo eso se queda con el cambio de poder principal Ah Ahí luz ¡Gracias! ¿Qué hueá es más útil la ganzúa? Pero pongo una pistola, hueón. A ver, ¿dónde viene un ganzúa? Oh, se me quedó algo acá. Uh, se me quedó algo acá. A ver, pide ese botón. A ver, pide ese botón. A ver, pide ese botón. A ver. Muy peligroso. Entonces, había uno en la botón de las donas. Acá. Ah, aquí en el garaje donde vuelvo ya. Había uno aquí, al frente del supermercado. Aquí en la estación del metro. Y aquí en la tienda de donas. Ok. Volvamos. ¡Ponche tu madre! ¡Pero! ¡Un juleo duro! ¡Corre, corre, corre! ¡No he hecho mierda! ¡Pero! 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 ¿Qué es eso? A ver. Eso ha pasado en tu juego también. Ah, pero no. Pero si me arragué Una puta No, déjame pasar No Qué mierda Cuantos horas de muerte Uno Pero no Todo es posible Ah, pero al menos aquí no sale de misía acá Ah, pero no tengo la cuestión que me va a botar No, no me asustó igual No me pego! Ah, volumen no me pego esta vez. A ver, ¿sale atrás de nuevo? Si, suelto, suelto, suelto. ¡Corre, cachulo! Escobeta, 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 escobeta. Sale de aquí. Ya. Ya. Carlos, esa cosa todavía está vivo. Está después de mí. ¿Qué? Ruan, vuelve a la estación. No hasta obtener control de tráfico online. ¿Abre la puerta? ¿Cómo al... Mr. X? Voy a preparar, a ver. Eh... Puta. Voy a sacar esta. Voy a guardar esta. Oh, estoy corto de balo encima. ¿Qué esta mierda? Oh, que astuche pistola buena. ¿Cuánto me da? Treinta y tres. Ufff. 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 Ya, dale. Canzu, eh. Puta, un spray, bueno. Ya, chau. Ahí libre un espacio. Otra vez. Otra vez. Aquí, tengo que ir acá. Y después acá. Y después acá. Y después acá. Esa mejor ir para abajo luego. Puta, al agua. El culiao pesado. Pero si lo esquive. Oh, pero el culiao. Está rotísimo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. O sea de tu madre. Ay, me espero afuera. Te espero a la salida. Ah, como en el 2. Hay que encontrar bonitos cabezones. Como este. Ay, no mal que saquemos una. Quiero agarrar este. La otra gema. Eh, puta, la weá. ¿Cómo la hago? Tengo que bajar. Acima aquí hay algo que no he encontrado. Ah, pero aquí no lo puedo ni buscar ahora. Tengo que ir por eso y después por la weá. Ya, ok. Ok. Suéntale, soy liao. Pero no mames. Ven acá. No hay nada, no hay nada. No hay nada, wé. ¡Rápido, rápido! Una granada, wé. Ah, tengo 3 gemas buenas Hay agua en entra, lo escucho afuera ¿Está aquí? ¿Aquí? ¿Aquí tengo que ir? ¿Aquí? Ya, de verdad Como sea No Pero Ahora, 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 corre, 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 corre No puedo contar esta previsión ¿Lo voy a entrar, cierto? No, la música se calmó ¿Qué mierda, güey? Mira, un puto spray, güey, un spray No quiero usar spray ¿Aquí hay otra cosa? ¿Qué está, güey? Voy a ver acá Escopeta Bueno Entonces, ¿qué tenemos acá? RE 1 ¿Estámos en... Bridge Station? Y tenemos que ir a Fox RE 1, a ver A ver, el fondo que hice No lo veo bien Ah, R1 Claro Ah, por sigla Ok Y la que está en roja está en Cancela Entonces FA 2 El segundo, FA 2 Puedo escuchar un bonito cabezón No lo veo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está RE E2 R1 Tenemos que ir a FA 2 FA 2 El tercero es RA 3 RA 3 RA 3 Y después SA 2 ¿Qué dijo? Redstone Street A Fox Park ¿Y el tránsito no puedo cambiar? A ver Capidísimo Carlos, soy yo He terminado de entrar en el subway ¡Chill, eres increíble! Es muy difícil ¡Pero de vuelta a la estación! Vamos a asegurar que el subway está listo para departar Ya, estamos listos acá Ya, estamos listos acá Todo Todo Sacado Nos vamos A ver con DMC ¡Epa! What the? ¿Esto es como R1 en 3? Digo R1 en 4 Qué raro, eso no está mejor que ¿Toy herido? Sí, estoy herido Otra vez quedarme un spray por si acaso No, no escucho DMC No escucho ese loco ¿Aquí hay algo que nos ha sacado? Qué chucha A ver Acá? Acá estaba Ahí sí Mejor corro nada más Oye otra cabeza rara ahí No 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 Y hay algo que me falta No sé si lo puedo sacar No 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 ¿Qué pasa con ellos? ¡Puerta! 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 ¡Sale! Esto era para acá, para acá ¡No! 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 ¡Para un lado! ¡Pero! Voy a ir, voy a ir, voy a ir ¡No! ¡Maraco culiao! No es decir no vengas... ¡Puta al culiao! ¡Puta! ¿Cómo le esquivo esta mierda de golpe? ¡Ahí estaba! ¡Oh! ¡Uy cheque madre! Llegué, he hecho mierda pero llegué Dime que tengo algo rojo acá No, tengo una huella de hierro al culiao Ya, obligado ¡No quería! Vamos a sacar la gema ¡Al loli! ¡Uff! Entonces, ¿qué tenía acá? Tenía... Esto aquí Dame algo bueno, por favor Ya, cierre Y... El corazón, dice que aquí va la gema por los colores ¡Exacto! Tengo... Una hernia, ¿verdad? ¿Ya? No era lo que quería pero... Mira el azul ¡Bien! Un... ¡Bien! ¡Bien! Buena, un bolsito más. Puta, que hacen falta, te acuerdas. Vamos a combinar. Buena, buena, buena. Vámonos. Vamos listo ahí. Buena, supercop. Estoy impresionado. ¿Estamos de negocio? Sí, principalmente. Pero necesitamos 30 o 40 minutos para terminar la mantenimiento. Nicolai. ¿Cómo estás? Están descrullando con esos freaks. No hay chance de luchar contra la ciudad. ¿Por qué ella está aquí? Está muy simpático. ¿Qué? ¿Es una agresividad? Si. O sea. No hay problema. ¿Qué? Si. ¿Está ahí encima en la hueá? Nooo No, 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 no Por la puta, hueón Está ahí acá Puta, la cara Está ahí encima Está ahí inteligente y en la que agaste No, aquí no hago tiempo Corre, 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 corre Puta, aquí hay algo ¿Dónde está? Ahí está Hay un barril, un barril, un barril ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Acá ¿Dónde viene? Ahí viene, 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 viene Voto algo, voto algo Por acá, por acá Ahora es mi oportunidad Arráncate, arrancate, arrancate No caes por ahí Me hizo daño igual, bueno En serio ¿Vos me haces? No me olvidé, se había algo No me olvidé Carlos, ¿tú lo copias? Carlos ¡Oh, la mierda! ¡Ugh, necesito encontrar otra manera! Ah, menos más, no, ya no. Ok, hay que volver a su vertice, eh. Estoy acá. ¿Mapa? Bueno, un mapa. Ostras, necesitas. Estoy acá. Y... Ah, tengo que ir a la verde. Ok, fuera. ¿Qué había acá? Ojalá sea bueno, a ver. Ok, sirve. Ahí estamos. A ver, ¿cómo vamos? Obvio. ¿Qué onda acá? Uh, ya se pita. La vi, la vi, la vi. ¿No? ¿No? Uh, la he visto. No hay otra verde. ¿Muero? Ay. No hay nada acá. ¿Qué hay acá? Oh, otra muchilita. ¿Cómo entro? ¿Por otro lado? Por ahí. ¿Por ahí? ¿Está todo ahí abajo? ¿Qué mierda es eso? Vaya, no se puso nada. Por suerte. Cierro electrónicos. ¿Qué necesito? Ah, batería. Ok. Ah, la agüita. Ay, qué rico. ¿Algo por aquí? Nada. ¿No? No, que pasa un cocodrilo con el doggen. Hay unas caneras para allá. Dice que aquí hay algo. Ahí está. Nada. Nada. Aquí tengo un camino largo. Y un camino corto. Vamos por el corto. What the fuck? No, 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 no. ¿Qué mierda era eso? Tal cual. Necesito una hierba verde. ¿Qué es esto? ¿Explosivo? Lanzero, ¿eh? Ahí está. Buenísimo. ¿Qué es esto? Ah, ahí está. Explosiva, do a. Incendiaria, a más b. Ácida, b2. Minas, no se puede ir peor. Eh, nada más. Puta en la hueá. Ah, aquí tengo un extra. Entonces, guardamos eso. Tengo dos incendiarias. Y, me faltó una bala de la puta. Y esto es... Devuelve. Entonces, no hay más nada. Vamos por el camino... De acá. Un laboratorio. Vamos. A ver, tengo espacio. Por si acaso. Por allá me devuelvo. Por acá. Escuché algo. Ahí está. Vamos a abrir la boca. ¿Se muere? Lógica del videojuego. Si te dan un arma... Por un tipo de bala... Cargadas incendiaria. Es porque... Puta la hueá. Lo que más daño le hace. Seguro. Buenísimo. Justo me ha quedado sin bala. Vamos para arriba. ¿Qué hay acá? Nada. 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 La batería. ¿Qué es esto? Púlbora. Oh, está la lluvia verde. Oh, qué lleno. Fuck. A ver qué hay acá. Púlbora. A ver, combina. Ahí libero un espacio. Buena. Y lo tomo. Perfecto. Mejor no voy a salir. Explosiva. El otro tipo. Y acá que hay... Una carta de amor. Chao. Listo. Para afuera. Vamos, vamos. ¿Me cae? Sí, me cae. Ya, puedo ir para allá. Pero no tengo espacio. Si voy a dejar cosas. Vamos. Ahora, mira lo que hay. Ahora lo que quité. Esto era Para allá No creo que sea un parada, no Vale, entonces, aquí guardo Guardamos esto Aquí puedo guardar la arena Eso... Ahí libre el espacio No estoy corto Si me hago una incendiaria... Dale Cuatro, ok ¿Cuánto aguantará? No me agacho, pero... Vámonos Entonces, voy a agrapar Vaya Voy a agarrar Así que pasa que salta algo raro Una cajita Hay un zombie Ya no se para Pólvora Pólvora Va la escopeta Ah, este vio los zapitos Y... limpio No se Dice que puede ir por acá arriba No Entonces me lo voy a golpear Esa buena por ahí Por acá Vamos a escuchar algo No se muere Ábrelo, aquí está Se muere, se muere Sí, se muere. Caleditas, caleditas. Una puerta al fondo y esta es para la magnética. Y esto está cerrado. Vamos a buscar la magnética acá. Una lleva al otro lado. Ah, ya tengo que abrir esa parte de ahí. Vamos a sacar la delerro. ¿Qué hay acá? No hay nada. No hay nada. Voy a chutar. Vale, abre, abre, abre. No sé si le hago daño con la pistola igual. Tres balitas y se han muerto todas. Ok, muerto. Puerta con llave. No hay nada. Escalerita para bajar. Vamos a buscar la cuestión primero. Debo admitir que los pullers no están muy difíciles. Vamos a ver. Hay una rueda más complicada. La batería. El tren normal. Vamos a mirar la vanguera. Combustible. Quienes que combinar los dos tipos. Ah, y aquí está la buena. Buen árbol. Más pólvora. Fólvora. Fólvora. Ni nada más. Me la llevo. Espera por el fondo. Ah, ¿esto principio? Ok, 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 ok. Entiendo. ¿Dónde mierda estoy? Carlos. ¿Me escuchas ahora? ¿Dónde está? ¡Oh, gracias Dios! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estoy vivo. Lo perdí. Lo perdí. El subway está listo para ir. Vamos a dejar de volver. No se ve nada. ¿Qué fue ese sonido? ¡Conche de tu madre! ¡No! 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 Pero, culiao. No se llama, weón No se llama, weón Eh, a ver Chao, chao, chao Me sobran, chao Ya, me corto espacio ahora, weón Oh, buena Algo más, algo más Y hervidita, weón Voy a guardar otro Me llamo la hierba A ver Eso Eh ¿Guardo o no guardo? No, no alcanzo ¿A dónde? Por acá Eh, chao, no voy a subirles con nadie Pero Uy, pensé que me iba a morder Puchito mare No hay nada Lo escucho, lo escucho Ooooo Puchito mare, va a quemar todo este culiao Mantén No hay nada Ok, lo justito No hay nada Me dispara de reojo Corre, corre, corre No hay nada Corre, corre, corre No hay nada Vamos, salto Salto, salto Uh, la weona, weón, está quemando todo Corre, 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 corre ah las pelotas, me quemo no 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 que tu madre esta mas tensa, corre 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 estoy 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 que hay acá? nada 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 que haces? un diario no se lo leo eh puta no hay nada mas se va a film nooo el culiao ah hay que disparo ahí hay 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 cosas? si hay cosas aquí Está avanzando, está avanzando Ahora ¿Dónde va? ¿Dónde va? Acá Sí, acá Buena Puta, cuidado, está encendiendo todo No lo veo, no lo veo Puta, te voy a combinar Eh, eso es más por ahora No, concha de tu madre ¿Me murí? No mames Contador de muertes Dos Bueno, me flameó alguien más ropa Y chuche Ya, bro, ya es donde está la cosa ¿Por qué me voy primero? No, está bien Porra, 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 porra Fue acá El fuego, el fuego Cuando hace esa recarga No me ve Ah, sí, me ve Mucho lugar Vamos, más rápido Ahora Ah, mira, que te guste tan bien Puta, que estoy chupado Aquí hay algo, aquí hay algo Ah, igual Acá Y acá atrás Ya, limpia Ahora sí No, ¿qué está haciendo este culiao? ¿Está trihardeando la wey? Me voy a cambiar el arma ¿Está trihardeando la wey? Venga, venga Voy a cambiar esta wey ¿Es todavía atraspando? Tener Ay, que me electo poder, creo que lo pajea más ¡Ah! ¡Cuál culiao duro! ¡Oh no, mate! ¡Oh! ¡No te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! Guardando ¡Oh, vamos! Carlos, es Jill, ¿me lees? ¡Claro y claro! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡El bastardo está muerto! ¡Bien! ¡Hasta crees! ¡Hasta crees! ¡No te pones! ¡Hasta crees! ¡Hasta crees! ¡Y gracias! ¡Ya, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí este también! ¡Sí! ¡Hasta aquí! Así que nos vemos en la siguiente ¡Bye, bye! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí!